La visión es de mamá Me impresionó mucho lo que Dios le dijo a Moisés Cuando le digo que erigiera o edificar el tabernáculo Cuando Dios le habló a Moisés del tabernáculo Le dijo específicamente La forma en la que lo iba a construir Y el tabernáculo o el templo de reunión Lugar de reunión La tienda de reunión Se conformaba de 60 pilares de madera y acacia Este tabernáculo tenía una base de bronce Y tenía un tope de plata Cada alineamiento de estos 60 pilares Formaban el cuadrado del tabernáculo 60 pilares Estos 60 pilares a pesar de tener su base Y su tope de bronce Tenían algo que me llama a mi la atención Préndeme atención No se preocupe Que no todo termina como comienza Estos 60 pilares Tenían las cortinas de lino blanco y fino Que mantenían cubierto el tabernáculo No obstante eso Este tabernáculo tenía una puerta Esta puerta tenía cuatro colores Estos cuatro colores tenían una representación Como lo representaba el vino Los pilares de madera y acacia El bronce y la plata Cada pilar de estos Tenía una cuerda de pierde tejón Que iba arroganada Desde una esgolla de bronce Que estaba en la parte superior De esta De este pilar A una parte inferior Que estaba incrustada en la tierra En una estaca de bronce Esta estaca de bronce Tenía obviamente la mitad Incrustada en la tierra Y la otra parte en la superficie de ella Esto tenía una peculiaridad Una revelación de alguien Que se los voy a contar más tarde Cristo ahora está en su posición En todo el tabernáculo A quien revela es a Cristo Ustedes lo saben Ahora bien Dentro del tabernáculo Después de traspasar las puertas Que tenía los cuatro colores Que estaba en el tabernáculo Para el acceso a ella Esta puerta tenía un nombre Se llamaba el camino Esto se llamaba el camino Por eso los judíos Entendieron muy claro Cuando Cristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí ¿Por qué? Porque Cristo cuando dijo Yo soy el camino Los judíos tenían el conocimiento Que para acceder a la vida ¿Dónde estaba la vida? Hermano Sencillo En el altar Donde estaba la presencia de Dios ¿Por qué? Porque no se podía entrar al altar Sin primero haber un sacrificio ¿De qué? De un animal De dos palominos De un macho cabrío ¿Por qué? Por causa del pecado Se sacrificaba primero Para entrar al acceso De la vida en plenitud Que solo se confortaba Cuando se entraba Al lugar santísimo ¿Quién entraba? Solo el sacerdote O el sumo sacerdote Una vez al año Esto a ti me impresiona Porque es sencillo Escuchen Hoy no quiero desesperarme mucho Porque quiero dejarle este principio En el tabernáculo Estaba lo que se llamaba El lugar santísimo Que estaba tras las cortinas Que se dividían Del lugar santo Al lugar santísimo Ahora en el lugar santísimo ¿Qué había? Específicamente En el lugar santísimo Estaba allí El arca del pacto Que estaba cubierta Con dos querubines Cuyos querubines Tenían en una urna Específicamente Una vara En representación De la vara De Aarón Y tenían el maná Que Dios le había dado Al pueblo de Israel En el desierto Y tenía La tabla de la ley Esto era lo que tenía Específicamente Lo que nosotros llamamos El arca del pacto Ahora bien Esta arca del pacto Estaba cubierta Estaba tras bastidores Tras cortinas Ahora todo esto Revela Cristo ¿Por qué? Porque estos 60 pilares De madera de acacia Representan La humanidad Incorruptiva De Cristo En la tierra Aun teniendo conexión O relación Con el pecado No se contaminó A fin de darnos A entender Que aunque estemos En esta tierra No somos de esta tierra Dios me dijo Algo ayer Dios me dijo Miguel Ángel Ustedes están en el mundo Pero el mundo No está en ustedes Yo me impresioné Porque eso me lo dijo Dios Yo no me lo inventé Créamelo Y yo dije Si Usted puede estar En un lugar Aunque no sea De ese lugar Usted es peregrino En esta tierra Alguien me dice Adiós en este día Cuando canto Dios me dijo Ustedes están en el mundo Pero no son de este mundo Y le pregunté Dios ¿Por qué tú me dices eso? Porque todo lo que existe En el mundo Cuando usted no ve el mundo Lo puede codificar Lo puede ver Lo puede calcular Pero cuando tú En el mundo Está atrapado en él Y no puede tener Revelación De la existencia misma Que hay en alguien El que va a dar La gloria de Dios En este día Alguien bendice a Dios En este día Por lo tanto Estos 60 pilares Representan La humanidad Incorruptible De Cristo Esta base de bronce Representa Alabado sea Dios La restauración De toda la humanidad Por medio de su humanidad Es decir Este tope De madera De plata Representa La reparación De la existencia Del hombre Esta piel de trejón Representa La hermosura De Cristo De Cristo En la cruz Del canario Este estaca En este incrustado En la tierra Representa que Cristo Siendo hombre Va a morir Va a morir Pero la va a restaurar Por eso tiene La estaca Una parte En la tierra Y otra En la superficie Revelando que Cristo Aunque visitará La tierra La tierra No tendrá que vomitar Porque la tierra No podrá soportar La gloria Alguien bendice A Dios Hoy Yo quiero En serio Compartirle esto Con mucho temor Y temblor Yo siento un peso Sobre mi Para entregar Esta palabra A pesar de todo eso Le decía Que tenía Una cuerda De piel de trejón Que representaba La inhermosura De Cristo En la tierra ¿Dónde? ¿En qué tierra? Si Específicamente Si usted nota La cuerda Estaba Desde la parte Inferior A la parte Superior Es decir Que el bronce Estaba en la parte Alta del pilar De madera De acacia Y esto representaba La inhermosura De Cristo Específicamente En la parte alta Donde estuvo ¿Dónde? En la cruz Del calvario ¿Quién quiso ser Como Jesús Cuando no estuvo Crucificado? Nadie Porque estaba Su cuerpo En sangre Entrado Y me daba A Dios En este día Entonces Eso me llamó A entender Por qué La puerta Tenía cuatro colores Por eso Usted notará Que los cuatro Evangelios Sinópticos Se revelan Como los cuatro Colores De la Biblia Los nuevos tiempos Las nuevas eras Es decir Que por eso Usted notará Que cada vez Que Mateo Habla 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 Del reino El reino De Dios Este entre nosotros El reino De Dios El salvador Es decir Que el libro De Mateo Se define Como el color azul Dando a entender Que del cielo Vendría la salvación A la tierra Alguien bendice A Dios En este día Alguien bendice A Dios Por favor En este día Número dos Color rojo O púlpura La gente Se identificaba Por eso Es que Juan Habla mucho Acerca del reino De Dios Porque el reino Se manifiesta Con los colores Que Cristo Había transmitido A la tierra Se lo voy a explicar Para que me pueda entender Es decir Cuando la gente Hablaba de púlpura La gente sabía Que los pobres No tenían acceso A la púlpura ¿Por qué? Porque la púlpura Era un color Que solo Podían tener Los reyes ¿Pastor? ¿Por qué usted dice Eso? Sencillo Para hacer Una onza de púlpura Se necesitaba Se necesitaba 250.000 caracoles Para hacer Una onza de púlpura Es decir Que un pobre No tenía acceso Financiero Para poder comprar Una onza de púlpura Para teñir Una ropa De color blanca Y ponérsela Alguien bendiga A Dios aquí hoy Por lo tanto Esto tocó Mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo A pesar de que no vino En la gloria Que los hombres Lo estaban esperando Demostró El machón La mayor gloria Porque jamás Pudiese mencionarse Pero para dejarlo Un poco tranquilo Cristo vino a la tierra Reveló el tabernáculo Que era la misma imagen Con la semejanza De Dios Esto se conoce Como la sombra De lo que había de venir Esta sombra Es muy poderosa Pero Cristo Hace algo Que me llama Mala atención Cuando Cristo Vino a la tierra Bendiga mi alma A Jehová Vino a la tierra Sufrió por nosotros Ustedes conocen La historia Murió en la cruz Del Calvario Cuando Cristo Estaba crucificado La Biblia Dice Víctor Que cuando Cristo Espiró Dando el grito De victoria Hay gente Que cree que fue De derrota O de sufrimiento Como muchos De nosotros Vamos En los momentos De prueba Y de proceso La gente no entiende Que el proceso No lo cree a Dios Que no lo cree el diablo El proceso Lo cree a Dios Porque Dios Está más interesado Que tú En que se revele La gloria Que es mucho Dentro de ti El proceso Es como son los palos Que quitan la caca De la bichuela Para que pueda Alimentar a alguien Alguien no dice A Dios En el peligro Alguien necesita Ser procesado Porque el proceso Es lo que te lleva A la determinación Y la capacidad Del fruto Que tú me amantes Alguien bendiga Dijo Usted no es nada Mientras es harina Usted será alguien Cuando sea pal Usted no es nada Cuando es oliva Usted será alguien Cuando es aceite Usted no será nadie Alguien alaba La gloria De Dios Alguien bendice El cordero No sé si usted Siente a Dios Pero Yo siento algo Muy poderoso Por lo tanto Cristo Alguien alaba Dios Aquí hoy Por lo tanto Cristo Después la cruz del Calvario Habiendo Lacerado La espalda Donde se dice Que de aquí Botón Agua Mezclada Con sangre Porque yo no entiendo Por qué Que la gente Me tiene tanto miedo A los benditos Procesos ¿Sabe lo que yo Me he llevado? El que tiene revelación Dice Señor Procésame Capacítame Incluyeme ¿Por qué? Porque la prueba O el proceso Te van a empujar A un mayor Nivel Eterno Y este 20 pesos De gloria Es decir Que cuando está Siendo procesado Tú lo que está Diciendo es Me están Analizando Para ver si Yo califico En el puesto Que me van a asignar O que me duele a Dios En este día Es decir Que lo que están Haciendo contigo Es entrenándote Para la posición Que tú vas a ocupar ¡Ay mamá! ¿Por qué De arriba Para abajo? Porque el templo Era alto Y no había Hombre Que tuviese La capacidad De subir A lo alto Que estaba Para rasgarlo De arriba Hacia abajo Entonces ¿Por qué Los religiosos Se dieron cuenta Que él era El hijo de Dios? Porque dieron El velo Del templo Rasgado Y no había Forma Que otro humano Lo pudiese Rasgar ¿Sabe por qué La gente No puede En la gloria Que Dios Le ha prometido? Porque están Atados todavía A los rudimientos Del tiempo pasado Y la gente Pinchando En TVT En gloria Pasada No va a manifestar No va a manifestar La gloria Procreas Alguien tiene que saber Que el templo Tenía su gloria Pero mayor gloria En la que estamos viviendo hoy La era Del espíritu De Dios La dispensación De la gracia Que cuando la gente O más bien Los religiosos Vieron el templo O el velo del templo Rasgado ¿Saben lo que hicieron? Tratar de coserlo Pero le metían Una aguja En paráfrasis Y la aguja Aunque penetraba No cocina Porque Dios Es quien abre Y no es quien cierre Y él es quien cierra Y no es quien abra Cuando Dios rompió algo En tu impo El más que trate De remendarlo No podrás restaurarlo Porque lo que Dios Te quita Te lo quita Porque te conviene No, alguien no me está Escuchando aquí hoy Alguien tiene que entender Que vamos a visitar Vamos a vivir Natanael En una gloria postera Cuando transicionemos De dimensión Porque mientras estemos En el proceso No vamos a ver Lo que Dios Lo ha prometido Moraleza de mi historia Aleluya Dame la moraleja esa Dios Dios Que glorio Yo quiero que usted me escuche Aleluya Él es la moraleja De toda mi historia Aleluya Que el templo Tenía una gloria Que venían De toda parte del mundo A admirarla Así es Cuando la gente Entraba al templo Decían Cuarenta y seis Años Duró A Salomón Construir Este templo Había una gloria Aún En los dichos Del tiempo Que se duró Para construirlo Porque si se duró Cuarenta y seis Años Era porque La gloria Era muy espesa Y hubo mucho trabajo A ustedes Eso no les llama la atención Toda gloria Grande Conlleva Muchos sacrificios Alguien no me escuchó 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 Diciéndonos Eso no es así Hay gente que quiere gloria Que no se merece Por ejemplo Víctor Tú y yo somos pastores Tú quieres construir Estamos hablando ahorita De Juan Carlos Tiene una iglesia Que para muchos De los que están aquí Es grande Pero ya compraron Un terreno Para construir la iglesia Que él quiere pastorear O a donde se quiere mudar Para acá De ahí está A donde él quiere pastorear Porque el misionario No es conformista El misionario No es haragal El misionario Alguien bendice a Dios Aquí hoy El misionario No es perezoso El misionario Alguien alaba La lucha Me dio El misionario No es pobo Alguien bendice a Dios El misionario Es incansable E insaciable Alguien bendice a Dios En el pedido Por lo tanto hablábamos Que compraron un terreno Donde van a construir La iglesia La gente Va hoy a Kansas City Y dice Wow Juan Carlos Riga Pero quizás Juan Carlos Está pasando un proceso Para la dimensión En la que él se quiere mudar La gente Quiere adquirir éxito Pero sin esfuerzo Le voy a decir algo Se moleste usted O no se moleste Alguien tiene que entender Que el que quiere llegar lejos Tendrá que caminar más Alguien bendice a Dios Aquí hoy Alguien bendice a Dios La gloria de Dios Y el que debe caminar más Requiere de mayor esfuerzo Y mayor sacrificio Ahora levántame la mano Los que si quieren La gloria potrena Aleluya 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 Eso te está Conprovechiendo ¿Cómo fue que usted dijo? A pagar el precio A pagar el precio A pagar el precio A pagar el precio No es gloria fingida ¿Sabe lo que nosotros Estamos impuestos A llamar a gloria? Que mientras yo hable Usted rompa la silla Que no sabe cuánto cuesta Aleluya Y sabe la definición De la palabra gloria Peso Peso Pero los demonios Pero los demonios se manifestaban Es que cuando yo decía Gloria El que estaba El que estaba endemoniado Caía Eso es gloria pasada Ahora Dios quiere que tú Solo llegues al lugar Para que hay una manifestación En todo La atmósfera sobrenatural La gloria del tiempo presente Escúchame Lo es comparada Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Le deseo aplauso al Señor Y grite conmigo Transicionemos A la gloria A la gloria A la gloria A la gloria